La zona de DJs de Venezuela, The Music DJ, tu página de mix, presenta, la copa virtual de DJs, DJ Daniel, la lacra de San Diego, del estado Anzualde, en los 10 minutos más intensos de sus vidas como DJ, Electro House. La zona de DJs de Venezuela, The Music DJ, tu página de mix, presenta, la copa virtual de DJs, DJ Daniel, la lacra de San Diego, del estado Anzualde. Exitos a dos, con solo 10 minutos, más intensos de sus vidas como DJs. ¿Quiénes somos organizadores de este evento virtual? DJ Newson y DJ Entry Mix. ¿Quién es el creador de este mega evento? DJ Newson, el consentido. DJ Daniel, la lacra de San Diego, del estado Anzualde. Muertela, muertela. Muertela, muertela. Muertela, muertela. Muertela, muertela. Muertela, muertela. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.